Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor de estar sin tu cariño No puede engañarme tú, no tengo de amarte Dice con la distinción, no tengo de conquistarte Ya no será que el cenario de lo más perdido para dar cuenta Que cuando te tienes todo, no te extraño nada hasta que te ausenta No me vas a ver con Dios que ya me has olvidado Suéngase completamente de ti enamorado Mujeres hermosas Un cariño tan bonito que no vio de ron No hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y quitar que algo pueda lastimado Dime que tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime que tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Una novela nuestra vida siempre fue Siempre fue, siempre fue, siempre fue No suficien mis ternuras comprender Comprender, comprender, comprender Ya no me extrañas Ya no me extrañas Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar 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 Por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El veneno, tú y yo Pues aún te amo ¿Sabes amor? Dime Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mil lágrimas, no sé Lo sé, lo sé Más no me quedó Mi vecino así es Yo como ando Fui pésimo Todo como ando Lo máximo Fíjiste bien Por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Internacionales Correjos Y la misma fuerza Fuerza Bueno, eso es lo que está en la... Tanto amor Escribo en la... Un hombre busca la voz Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como el pato Ven, ven Llegármela en la mano Yo soy un hombre Y busco un hombre La busco y no la encuentro Yo ya la encontré Yo sí La buscaba Un amor de juventud Si truco salada Brilla bella con la luz Y con la oscuridad No es la luz No es el sol Ni campo ni ciudad Ella es bella Porque sí Porque ese es su papel Que sea casi abril Escribo en un canal Un hombre busca un amor Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como el pato Ven, ven Llegármela en la mano Yo soy un hombre Y busco un hombre Si tú la ves Más que amigo Como el pato Ven, ven Llegármela en la mano Yo soy un hombre Y busco un hombre Si tú la ves Más que amigo Como el pato Ven, ven Llegármela en la mano Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como el pato Ven, ven Llegármela en la mano Yo soy un hombre Y busco un amor Y busco un amor ¡Eh! 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 Pero con fuerza ¡Claro! ¡Eh! 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 Toca la piscina y la mamá, tiene que coger tu bella Toca la piscina y la mamá, guau Esto es un tropical Música Que vieron que era toda mi gente con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Eh! 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 Quiero ver esta bella Toca la piscina y la mamá Quiero ver esta bella Toca la piscina y la mamá Esto es un tropical Música Es el sabor de los internacionales Internacionales Conejitos Seguimos, vamos Seguimos en Mereque para conocer a ustedes amigos Se vienen de Chena A los títulos, saludos muy especiales A la gente de San Andrés Chacul Internacionales ¡Conejos! ¡Vamos a bailar! Música Oye, Macorina Ponme la mano Con tu piel Música Música Oye, Macorina Ponme la manita Ya sabes dónde ¡Vamos allá! Macorina Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Pon y pon Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Música ¡Vamos allá! Pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Macorina Vacorina, ponme la mano aquí Vacorina, poni, poni, vacorina rojo, pon Vacorina, ponme la mano aquí Vacorina, pon, pon Vacorina, ponme la mano aquí Internacionales, correglos y la misma fuerza Gracias por ver el video.